Barberos, raperos, grafiteros, grupo de baile moderno y mucho entretenimiento se vivió en el primer día del Festival Urbano. La invitación es a toda Barranca Bermeja para que nos acompañen al Centro Comercial San Silvestre, porque estamos de modo un festival cultura urbana, donde podemos deleitarnos con las presentaciones del rap, de la música urbana, del graffiti, de los barberos, del deporte, de los autocar. No se puede perder este espectáculo del 12 al 15 aquí en el Centro Comercial San Silvestre. Serán tres días donde artistas internacionales, nacionales y locales presentarán lo mejor del arte y la cultura a las familias barranqueñas. Hola gente, soy con Felipe Martínez, Barbero Monster, vengo desde Medellín, invitado aquí a Barranca Bermeja, el festival cultural más grande que hay en Colombia, así que no lo pueden perder. Vengo representando la barbería a nivel Colombia, voy a traer técnicas especiales de cómo yo he subido hasta donde estoy, para que no se lo pierdan muchachos. La barbería en Colombia ya cambió, este es el momento en Barranca Bermeja, que vengan a ver qué es lo que ella trajo, así que Barbero Monster los invita con todo el corazón desde Medellín. Este festival tendrá además talleres y presentaciones en tarima, todo para definir en competencias el talento existente en la ciudad. Este evento arranca con su novena versión, inicia hoy con rueda de prensa, mañana con talleres nacionales e internacionales, y por supuesto este sábado y domingo en la tarde competencias y exhibiciones nacionales, locales y departamentales. Y finalizamos el lunes con el gran coro centenario de los 100 años de Barranca Bermeja, por todo lo que tiene que ver con la danza. Cultura urbana será la palabra clave que unirá a grandes y chicos en la plazoleta del Centro Comercial San Silvestre a partir de las 3 de la tarde.